Son muchos años que pasaron sin decirte que Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de ganar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robar un beso Y solo quiero un beso Y con esa boca no me importa ser ladrón Puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no vi nada No puede ser que en un segundo me permito mirar Ando por dentro yo te invito Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como me da todo eso quiero que los usas Si te sientes maligosa Te acabas de sentir sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como me ha llegado todo eso quiero que los usas Si te sientes maligosa Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como me ha llegado todo eso quiero que los usas Si te sientes maligosa Te acabas de sentir sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te canto así Que tú te pones en el pelo te hago rey Sé que tú me quieres porque yo eres así Cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te canto así Yo sé que a ti te gusta que yo te canto así Que tú te pones en el pelo te hago rey Sé que tú me quieres porque tú eres así Cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como me ha llegado todo eso quiero que los usas Si te sientes maligosa Si te sientes maligosa y yo te escucharé Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Eres aquí Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un pañato de eso creo que nos gustaba Sé que te sientes maligosa Yo también sentí su pala Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas A ver ahí si tu estilo Rocher y tu estilo José Tu estilo queridísimo Kike Oye vuelta a tu señor Valdez